Nos acompaña el día de hoy Guillermo Torres Quirós, él es analista e investigador político, coordinador de la red de comunicadores de voces de la verdad. Te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias Eduardo por la invitación. Eres vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos AC, e investigador para diversas instituciones de la sociedad civil. Tienes temas que de inicio de gestión de la administración. Alfredo del Mazo ya inició su chamba el día de hoy de manera formal. El día 15 toma protesta, el 16 encabeza ya el desfile, la parada civil allá en el Estado de México. Pero muchos dicen que quedó de ver en la conformación de su gabinete. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas tú? Sí, Eduardo, fíjate que muchos habló. Hay que recordar que fue una candidatura que buscó él desde hace prácticamente seis años, cuando en la final perdió contra Rubiel en aquella elección de decisión de Peña Nieto. Y después en esta, pues sí, también tuvo que meter codazos, decirlo así políticamente. Y bueno, también fue una victoria, hay que decirlo, de final de carrera de caballos. Fue muy competida esta final y entonces fue construyendo del Mazo una serie de alianzas políticas y compromisos con distintos grupos. Hay que recordar que el control de la gubernatura lo tenía lo que se le conoce como el grupo del Valle de México, que es el grupo de Rubiel. Y del Mazo es del grupo que históricamente se le conoció como el grupo Atlacomulco. Pero bueno, hay que recordar que ese grupo ya no está tan ligado, cohesionado como estaba antes, sino ya tiene sus distintas divisiones. Y sin duda el principal, yo diría, división que había en este grupo en el Estado de México era el de Ernesto Nehmer, que era precisamente un operador importante, pues no solamente de Enrique Peña Nieto, sino yo diría de todo este grupo político. Y bueno, ahí es donde empiezan a decirse que no se cumplieron las cosas. Hay que recordar que Nehmer y Carolina Monroy, su exesposa y exsecretaria general del PRI, del CEN del PRI, pues eran de alguna manera los actores que muchos se mencionaban podrían ocupar la Secretaría General de Gobierno, cosa que recayó en Alejandro Osuna, quien fue coordinador de delegaciones de la Secretaría de Gobernación y que fue delegado también en administraciones pasadas de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno del Estado de México. 66 años de edad él. Dicen que no se cuece al primer hervor, ¿no? Sí, hay que recordar que el antecesor de este personaje en este cargo, pues es por ejemplo Sergio Mazur, que es también un viejo político, ¿no? Sí, Alfredo del Mazo Maza lo que buscó fue poner a alguien con un oficio político de operación, más que una figura de renombre, ¿no? Incluso llegó a mencionar que César Camacho Quirós, el coordinador de los diputados del PRI, podría ocupar el cargo y no fue así. Entonces, de alguna manera lo que estamos viendo en la conformación del equipo de Del Mazo es cubrirlo más con gente operativa y amigos, gente cercana a él, que realmente cubrir con cuotas partidistas. Cuando toma protesta, da cinco puntos fundamentales de lo que sería su gobierno. ¿Crees que estos cinco puntos, cuando habla de seguridad, cuando habla de manejo austero de los dineros, por ejemplo en la Secretaría de Finanzas, nombra aquí a Rodrigo Jaque Lira, ¿no? ¿Crees que en estos cinco puntos delineó realmente con su gabinete lo que había planteado? Pues mira, en el caso de finanzas, hay que recordar que Jaque fue su secretario en la presidencia municipal de Huizquilucan. Es decir, en otras palabras, puso a alguien muy cercano, puso a alguien, digamos, de sus confianzas, que en la lógica administrativa, pues, si necesitas en ese cargo a alguien cercano, alguien que te sepa leer y hayas trabajado con él, no poner a alguien con el que no tengas vinculación. En el caso de seguridad pública, pues decidió efectivamente poner fin a un grupo político ahí y pone a Maribel Cervantes Guerrero, quien fue la comisionada de la Policía Federal en algún momento del gobierno de Felipe Calderón. Es decir, trató de darle un rostro distinto para tratar por lo menos en la visión, ante la opinión pública, de que efectivamente se está poniendo algunos cargos emblemáticos. Ahora, por ejemplo, está el cargo de educación, que también es otro de los ejes que pone, está Juan Millán Márquez, hijo del exgobernador de Sinaloa, Juan S. Millán, quien fue, es un grupo político de Sinaloa que siempre está ligado al Estado de México. Sin lugar a dudas, se fue delimitando en el gabinete las aspiraciones que presentó en su toma de posesión. ¿Tú consideras, Guillermo, que Alfredo del Mazo va a dar algún golpe espectacular en estos días? ¿Me permites ir a un corte? Regresamos y nos comentas ¿Cuál podría ser la prospectiva en acciones de gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México? De acuerdo. Sí. Cinco de la tarde con treinta minutos, estamos platicando con Guillermo Torres Quirós, analista e investigador político sobre el tema del Estado de México. Guillermo, ¿tú ves en los próximos días, en las próximas semanas, una acción política o definición de acciones de Alfredo del Mazo en Miras a dar un golpe espectacular? Yo creo que él va a buscar la credibilidad, buscar la legitimidad como han hecho otros gobernadores y en otros procesos y sí veo que sin lugar a dudas va a ser el tema de seguridad el que va a tomar. Hay que recordar que el punto de eje central en sus propuestas y la forma en la que se desmarca el exgobernador Herubiel Ávila es con este tema y yo creo que va a ir por el tema de seguridad que es el que puede ser más visible alguna acción en ese sentido. ¿Crees que ese movimiento de Rogelio Cortés Cruz, director general de seguridad pública y tránsito en el Estado de México vaya a tener un impacto? Porque hay que tomar en consideración que ya llevaba tres sexenios, ¿no? Sí, sí, el nombramiento de esta de este personaje Maribel Cervantes Guerrero de alguna manera trata de meter a alguien de carrera, de oficio y que tiene de alguna manera pues una trayectoria y un marca ahí, ¿no? Y habría que comentar también algunos otros gentes que están ocupando cargos en el gabinete. Sin lugar a dudas yo creo que vale mucho la pena comentar el caso de Enrique Jacob Rocha Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano ¿Y por qué el caso del...? Bueno, pues porque él fue el coordinador de campaña él fue de alguna manera el coordinador de campaña operativo terrestre él fue el que de alguna manera pues delineó mucho de la estrategia al interior del equipo de Alfredo del Mazo y bueno tendrá un papel importante. Esa secretaría es una secretaría clave por la vinculación que se tiene con la Ciudad de México pero también por todo lo que tiene que ver con incluso infraestructura obra y demás que es solamente clave yo pondría que en ese caso él es uno de los personajes que podría ocupar de alguna manera pues convertirse en los favoritos del gabinete de los estratégicos y otro también personaje importante de este gabinete es Alejandra del Moral Vela ella es fue nombrada secretaria de Desarrollo Económico hay que recordar que ella ya fue alcaldesa de Cotitlán diputada federal y local y que es parte del grupo del grupo cercano en su momento al presidente Enrique Peña Nieto también ella hay que recordar en algún momento trabajó y fue pieza clave de lo que se le conoció como la telebancada la vinculación con Televisa también es importante ese punto y bueno pues así como este caso encontramos por ejemplo también el de María Lorena Marín nombrada en la Secretaría de Turismo que no es un cargo fundamental pero que es una cota por ejemplo de Analia Herrera Senadora de la República y así hay algunos otros personajes de cuotas lo que sí es que en el caso de Alfredo del Mazo de alguna manera va a posicionar nuevos liderazgos o mejor dicho liderazgos que estaban muy muy regionalizados dentro del Estado de México y que pueden tener una mayor proyección desde los cargos que van a ocupar ¿Cómo ves Miguel Muñoz? Hola Eduardo amigos del auditorio yo también tengo alguna inquietud al respecto ¿Hay alguna cuota que tenga el señor Juan Cepeda o alguna cercanía que tenga el señor Juan Cepeda en la administración de Alfredo del Mazo? Pues mira mucho se ha hablado de eso habría que ver ya nombres concretos de las subsecretarías y demás pero bueno de las gentes que están un poco vinculadas que han tenido una vinculación pues está sin duda Marcela González Salas que fue ella ha sido fue gente militante importante del PRD que después se pasó al PRI y luego volvió a regresar allá a la izquierda ella se le dio a la Secretaría de Cultura y Deporte y de alguna manera pues es uno de los personajes emblemáticos en el caso del Estado de México también podemos encontrar a gente que de alguna manera a lo mejor no tiene una vinculación diría si no ha sido un militante del PRD o militante de la izquierda pero que siempre tuvieron muy buenas relaciones con estos grupos por ejemplo Mercedes Colín Guadarrama que quedó como la titular de la Secretaría del Trabajo ha sido en algún momento cuando fue diputada local un vehículo de comunicación de puente con los congresistas de la izquierda en el Estado de México bueno pues así inicia lo que es el gobierno de Alfredo del Mazo vamos a darle seguimiento si me lo permites Guillermo y vamos a estar al pendiente a lo largo de la semana ¿no? sí claro que sí vamos a estar esperando a ver cómo reacciona este nuevo actor que será fundamental para el proceso del 2018 y con el gabinete ¿no? que algunos dicen que va a durar poco tiempo que no llegan al año pues vamos a ver no dudo que alguno brincará hará el tradicional chapolinazo oye ¿y dónde dónde está Rubiel? Rubiel pues yo creo que va a tener que agarrar caminito ¿no? porque ya empezaron a decir que dejó un tiradero y cuando todavía ni empieza el gobierno ya se habla de que dejaron un tiradero pues es que salga corriendo el otro de manera inmediata ¡Gracias! Gracias por ver el video